Buenos días a todos, ¿qué tal? Fijaos lo que tenemos por aquí. Estas dos motos, no, otras tantas. Tenemos a la gente de Motor Beach que tiene una ruta organizada y han parado en Cafe Racer Spirit, ya sabéis, este es el Poglio 97, el acceso, entrada principal, nosotros nos encontramos aquí, acceso por rampa. Esta última moto es la que se ha incorporado y os voy a enseñar todo el parking para que veáis qué de motos han llegado. Y justo les hemos enseñado las instalaciones del taller, muchos nos conocían, otros no, pero les ha gustado una barbaridad. Esta Triumph Speed Triple me gusta. Escape HP Corsair, yo lo que hubiera hecho es dejarle el Bifaro, porque es un modelo que me gusta, pero bueno, ahora que así también queda chula. Y ya veis qué otras tantas motos hay también a este lado, BBK, es una japonesa, parece una Shadow diría. Esa me gusta bastante también, que es una R1100S Boxer Cup, una Honda Ford japonesa, clásica. Aquí tenemos a Yurgi. ¿Te ha gustado alguna, Yurgi, la que más del parking? Bueno, me gustan muchas, pero a mí siempre me ha parecido curiosa la Sportster, como muy divertida. Esta misma. Aquí tenemos dos Harleys, la Sportster habitual, que dice Yurgi, motocomodín, clásica, preciosa. Y esta otra, pues la verdad que no conozco el modelo, sin duda se ve más gruesa. El SAC ubicará por encima de los 1200 seguramente. Ya veis el Faro XL. Luego la Triumph Scrambler, toda la gente. Una buena 90. El Aspa habitual, que se suele colocar. Esta está muy chula. Profetario de esa, también muy chula. Se ve dos y medio. Honda Charly, esta es la siete y medio. GS, 20. Aquí se ha colado un coche. Z3, nosotros tenemos el Z3M. La competidora de la... De la Bonneville. XJ600. Esta, la verdad que no me la sé. Moto más moderna. Un Scrambler. Ya veis, con el guardabarros en alto. Neumáticos de tacos. Chula. Un poco de todo. ¿La tuya cuál era? No, no tengo. Ah, vale, vale. ¿El del Z va con vosotros? El del Z va con nosotros también. Vale, vale. Muy guay. Esta la tengo vista. Sí, esta es la que voy a pillar yo cuando la arreglemos la... Esta la hizo Nacho, ¿verdad? Sí. Oso. Porque estoy viendo ahí la pegatina del señor motocycles. Está guay, está guay. La fuel. Nosotros modificamos una de estas, que le quitamos todo el carenado. ¿Estaba preparándose tú? Sí, sí, eso estaba diciendo. ¿Cómo corre, eh? Demasiado. Y curiosidad es el disco perimetral del modelo. Las cuatro pastillas. Súper. ¿Cómo está bien? Está muy, muy guay. ¿Cómo lo has tuido de esta año? Esta con chasis azul. El primer año, 2009, quizás sí. Luego 2010 y este no. 25 aniversario pone hoy. Muy guay, muy guay. Buena moto. Buen gusto. Cuidado. Y por aquí nos despedimos. Una Goldwing. Muy chula, muy chula. Y ahora estoy haciendo el sentido a la inversa. Ahora se van de ruta. Y la verdad que ha sido un gusto enseñarles el local. Sabes que la gente aquí aprecia las motos en general, pero también las, sobre todo las customizadas. Como veis, todas tienen sus retoques. La mayoría. Voy a pasar de lado, sin que me atropellen. Ya la he visto, ¿eh? A lo lejos. Y suena muy bien. Oye, tiene su encaja perfectamente, como quien dice. Muy guay. El escape, el... Uy. Este tiene un grabado que no conocía. Pero nada, la moto suena fina, fina. Y además el modelo de radio es que es el que gusta. El paro, si esto... Igual también tenemos. Por eso, igual también tenemos. Si quieres que te busque. A nosotros, como nos vamos modificando motos, de vez en cuando nos va sobrando de cambio. Sí, te lo mirarías. Y esa que está ahí cargada... Está bonita el estilo. Muchas gracias por la visita, hombre. Pues nada, yo he hecho un parrillo del parking. Hay motos bien chulas. Alguna moderna. Me gustan todas, ¿eh? Pero yo soy más de clásicas. El admitir. La whirlwind esta, chula. Es eso, es eso, es eso. Luego, el estilo de esas me gusta, de la Harley también. Yo creo que es esta, igual. Es verdad. Esta es la F1. Sí. Esta es la original, menos esta maneta que se me partió. Sí. Que el aire es de frontera. Vale, es verdad. Y entonces, este aire... Ya has cambiado el mecanismo. Este aire... Está inhabilitado. Está inhabilitado a escenaría de aquí. Sí, sí, está inhabilitado. Vale, vale. Estos puños son los habituales de goma. Yo creo que es que me partió de aquí el espejo. Y tengo la maneta, pero está rota. Vale, vale, vale. Pues nada. Es lo que tiene, tantos años... Sí, 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 oye. Pero es más que esténible. Esta que es más moderna, pues está 100% en el final. Bueno, ya veremos cómo envejecen. Por eso. Ya veremos cómo envejecen. Estas por ahora están aquí, después de cuarenta y tantos años. Pues nada, oye, un gusto que vuelvo a pesa ayer. Así que un placer. Chao. Hugo, Hugo. Sí. Yo gime. Nada, pues hasta mañana. Te esperamos. Así que este es el mix. Muchas gracias, hombre. Nos vemos. Y ahora voy a cruzar, que no me atropellen. Ahí estamos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Y ahí está Yurki también grabando la despedida. Yo me dejaba aquí la motito. Que esta les ha hecho mucha gracia. Y me le ha asomado. Había alguno que tenía de estas motos. Y como esta la tenemos en un estado de conservación impecable. 4.400 kilómetros. Pues bueno, les ha gustado verla. La ha arrancado y va perfecta. Está recién revisada. Vista superior, última. Menos mal que está el vecino de vacaciones. Así que le hemos cogido prestado el parking. Y que si no hubiera estado complicado. Porque en el polígono la verdad que es un poco embudo. Siempre tenemos la posibilidad de aparcar en rampa. Como veis, hasta el final con una superficie. Pero con un total de... No sé cuántos se han venido. 50 motos aproximadas. Pues sin duda ha venido de lujo. Así que le agradecemos al vecino el espacio. Y aquí hemos estado. Café Racer Spirit de visita con Motorbit. Venga, un saludo.